Música Nueva cápsula del gran viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión conoceremos 5 atractivos turísticos de la ciudad de Cancún. Acompáñame. Bienvenidos a Cancún. En el puesto número 1 tenemos las Maxiletras, que son el sitio perfecto para poder tomar las mejores fotografías con la puesta del sol. Y no solo por eso, también cuentan con zona wifi gratis en todo su alrededor, para que puedas subir tus mejores fotografías de este lugar al instante en todas tus redes sociales. Número 2. Playa Delfines. Una de las playas más hermosas que hay en Cancún es sin duda Playa Delfines. No solo por su agua color azul turquesa, sino también por su arena blanca como la nieve. Además cuenta con una increíble seguridad marítima y con guardias salvavidas, que están atentos en todo momento. Además, esta es la playa idónea para llevar a tus niños, ya que en ella se realizan juegos infantiles para que los pequeños se diviertan. Número 3. La Plaza La Isla. Es la plaza comercial más conocida y bonita de Cancún, con sus grandes luces, sus tiendas que tienen mucho que ofrecer a los turistas, desde los recuerdos para los amigos, los familiares, hasta un hermoso atardecer en su interior, a un lado de El Muelle. Además se encuentra el acuario interactivo más novedoso del país, que ofrece nado con delfines, nado con tiburones, y un centro de entretenimiento familiar que te asegura la diversión en esta plaza. Número 4. Playa Forum. Esta es la playa con excelencia del turismo extranjero, donde podrás compartir y conocer gente nueva de otros países, y enriquecer tu bagaje cultural, además de presumir sus hermosos paisajes de agua cristalina y su arena blanca. La diversión está garantizada y además está abierta al público entero. Un lugar que sin duda debes visitar. Número 5. Plaza Forum. Si tu plan es ir a Cancún y reventar la fiesta, Plaza Forum es lo ideal, ya que se encuentra alrededor de los mejores andros de Cancún. Además si deseas pasar un día tomando el sol, esta misma plaza ofrece al lado del mar un club de playa donde pasarás momentos inolvidables, conociendo gente nueva y dejando que la vida te sorprenda. Y bien amigos, te dije que la ciudad de Cancún, Quintana Roo, te iba a encantar. Y tú puedes conocerla, donde más, en el Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela, y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje.